Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa semanal de Mujeres 10. Hoy tenemos por delante una horita en la que además de conocer a una asociación de mujeres muy interesante que tienen una cita preparada para todos ustedes este sábado, vamos a ver el cambio de imagen de Jerez Tori de esta semana. Un cambio que ha sido yo creo que de los más radicales, entró con un poco de temor creo, incluso porque no sabía que me cortarán, que yo nunca me he cortado, que tal. Bueno pues yo en este cambio de imagen estuve por allí de una vueltecita por Jerez Tori y la vi en todo su ambiente, se lo pasó genial, se río muchísimo y van a ver ustedes ese cambio total que ha hecho. Y por último encontraremos un espacio con nuestra osteópata Elvia Martínez, ya saben de Medicem, que nos va a acompañar para darnos una serie de consejos y para hablar de algunas patologías que son muy comunes entre nosotras, entre nosotros en general. Y que a través de la osteopatía pues podemos encontrar sobre todo un poquito de alivio, que creo que es lo más importante. Todo eso para ir casi casi que ultimando. Este es el penúltimo programa de este año, la semana que viene será el último porque ya no nos veremos hasta después de Navidad. Así que vamos a cogerlo con ganas, vamos a arrancar ya y lo vamos a hacer con la presidenta de la Asociación de Mujeres de San José Obrero Fuenzanta, nuestra amiga María Antonia Gil Obrero. Muy buenas tardes María Antonia. Buenas tardes. Digo bien, presidenta de la Asociación de Mujeres de San José Obrero Fuenzanta. Costura Solidaria. Costura Solidaria. De eso vamos a hablar ahora después porque ¿cuándo nace? ¿Te acuerdas más o menos cuándo nace la Asociación? Asociación de Mujeres. ¿Cuántas mujeres estáis? Pues estamos en un grupo de 12, algunas veces 14, porque claro, somos ya mayores. Ah, o sea que tenéis una edad un poquito ya más madurita, por así decirlo. Si no, no podríamos echarse tiempo que echamos. Y cuéntanos, ¿cómo surge la Asociación de Mujeres? Pues nada, surge que éramos un grupo de amigas y decidimos, yo soy la que les enseño, de, hombre, aprender a coser. Pero ¿la Asociación de Mujeres como tal nació ya directamente con la costura o nació...? No, nació con la costura. Ah, nació con la costura. Entonces, ¿el arranque fue...? Fue también para ayudar al barrio. Ajá, ¿en qué sentido? Y a partir de ayudar al barrio, pues cosas que hay rotas, arreglarlas y a partir de eso, pues ya hicimos esto. Bueno, ¿y en el barrio cómo os conocen? Pues a nosotros nos tratan allí muy bien. Estamos en el colegio, alcalde Jiménez Ruiz. Allí tenéis vuestra sede, ¿no? Allí tenemos el piso del portero, nos lo han dejado. Y allí, vamos, que estamos muy bien. Allí estamos muy contentos el director y los maestros, vamos. ¿Por qué vosotras, aparte de lo que vamos a hablar ahora, de la costura solidaria en el barrio, colaboráis muy activamente, no? Sí, sí. ¿Qué haces? Hombre, pues hace falta, por ejemplo, los vecinos. Mira que, porque también estoy en la Asociación de la Paz Santa Victoria, pues hay algo roto o... ¿De costura todo? No, de costura, pero luego también si el barrio necesita, por ejemplo, que haya cerrado roto o arreglos, actividades, pues también. ¿Y qué hacéis? ¿Que os vaya al ayuntamiento a reivindicar o qué? Hombre, claro, claro. Hombre, ya se va directamente y se dice, pues hace falta esto, hace falta lo otro, ¿verdad? Es decir, que vosotras estáis como de madres del barrio, prácticamente. Hombre, hacemos lo que podemos. Mirando por el bienestar de los vecinos. Hacemos lo que podemos. Y habéis organizado actividades de rifa y... Pues nosotros que le donamos la ropa a las monjas del brillante. ¿Cómo que donáis? ¿Qué tipo de ropa donáis? Pues la vais a ver, la vais a ver la ropita. ¿Por qué? ¿Que la hacéis vosotros, vuestros patrones y demás? Hombre, claro. Ah, sí. Yo necesito patrón. Ah, yo qué sé, yo digo, lo mismo es que reúnen la ropa que tienen, pues, de los nietos, de tal. No, no, nosotros la hacemos. Bueno, nosotros nos dan, el ayuntamiento nos da, hombre, un presupuesto pequeñito, ¿no? Hombre, y luego, pues, las tiendas nos dan retales, pedimos y vamos sacando, vamos. O sea, ahora mismo... Las tiendas de vida también algunas veces nos llevan retales, también. ¿Para que saquéis... Hombre, pues, sí, porque se los donamos a ellas. ¿Para que ellas los vendan o para qué? Sí, en el rastrillo. ¿En el rastrillo? De que ponen, el mercadillo que ponen en marzo. Ajá. ¿En la Plaza Toro? Sí, sí. Pues a la monja del brillante, a la doratriz, se les regalamos ropa. Y a la de Isabel Losa, pues a esas les vestimos muñecos. ¿Y eso? Les vestimos muñecos. Para que los vendan y puedan... Los grifas y sacan. Ajá. Y también les donamos ropa. Bueno, bueno. Estamos todo el año cosiendo. ¿Desde qué hora hasta qué hora? Pues nos vamos, llegamos a las cinco y salimos por las nueve, a las nueve y media. Todas las mujeres y todas tenéis, cada una supuestra al amor, por ejemplo. Una hace punto. Eso. Otra hace crochet y la demás por la costura. ¿Y cada una dentro de la costura? Una se encarga de los patrones, otra de rematar, otra no, no. O todas hacéis de todo. Allí se... porque la que corto soy yo, pero yo todo lo hago delante de ella. Ajá. Eso todo se hace. Y luego, pues se va una a coger el vestido o, por ejemplo, si a una se le da mejor los ojales, hace los ojales. Vamos, que es una cosa en común. Ajá. O sea, ¿estáis eso todos los días? Todos los días menos un día a la semana. O sea, que de los cinco días laborables, por así decirlo, cuatro los empleáis la tarde entera a la costura. A la costura. ¿Y en casa qué dicen? Pues nada. Nada. No dicen nada, ¿les parece bien? Hombre, pues sí. Esto a lo mejor en otra época... Eso es la vida, ¿sabes? María Antonia, esto en otra época a lo mejor no hubiera estado bien visto, ¿no? Pasarse una mujer en la tarde entera fuera de la casa. Es que no os pido a dar mis cerquitas. Y como los maridos saben que estamos allí, que estamos guardaditas, estamos en el colegio, ¿no te he dicho? Sí, sí. Y allí tenemos nosotros nuestra edad, ¿ves? Y entramos y salimos cuando queremos. Allí no nos ponen a nosotros pegas. Pero vamos, que si surge cualquier otra actividad, vosotras también lo hacéis, porque tú perteneces a varias asociaciones, me has dicho, ¿no? Claro, a la del barrio. ¿Y cómo te surge a ti la idea esa de pertenecer a las asociaciones? Pues lo que pasa es que incluso antes de pertenecer a las asociaciones, yo vivía en San José Obrero y la gente, pues no iba a la asociación, me dice, marica, y esto, lo otro. Y yo siempre iba al ayuntamiento y decía, pues mira, y esto roto, ¿verdad? ¿Que te ha gustado aquí estar ahí moviéndote y ayudando? Exactamente, ayudar es lo que se pueda. Y ahora, concretamente, con toda la costura que realizáis, sabéis que hay una serie de colectivos que se benefician de toda esa ropa. Hombre, esa ropita la venden porque, a ver si vais a verla y ya verás, es ropa muy bien hecha, es forraíta, con sus encajitos, hacemos unos enaguados que… Vamos, por eso te digo que vayáis a verlo. Porque, que vayamos a verlo, es que ellas tienen este fin de semana una actividad muy importante, este sábado, concretamente. También de ustedes, conforme vamos hablando, imágenes de, bueno, de uno de esos días de taller de costura que yo creo que incluso sirve de terapia, ¿no? Pues sí, exactamente, porque allí nos reímos, allí tenemos nuestra, como él dice, pues tenemos nuestra cocina, nos hacemos una tela, otra se hace café, una lleva dulce, otra lleva… Que aparte de eso, también es verás, nos reímos, allí no necesitamos ir a la resoterapia ni nada, allí estamos muy bien. ¿Qué habéis encontrado en estos seis años, en ese rato que pasáis juntas? Porque imagino que aparte de la buena sensación de ayudar a los demás, vosotras mismas habréis encontrado… Pues sí, porque mira, es decir, ¿qué hacéis en la casa? Porque yo, bueno, yo sí coso, pero a lo mejor las otras no. Y pues mira, y dice, y no te deja, porque dice, pues mira, que tengo que salir, haga frío, haga calor, pues mira. Y luego, como allí en el colegio, nos deja el maestro el comedor, hay cuatro aire acondicionado, pues vamos también en verano. Ajá, o sea, que esto es todo el año. Por eso te estoy diciendo, que a lo menos una sepa 15 días, si yo me voy, pues ya, sí, se cierra. Pero si no, pues está funcionando todo el año. Y tienes la cosa de decir, pues mira, me tengo que arreglar y me acosé. Que es importante. Que no es decir, te quedas aquí en la casa y… que te da también vidilla. Luego llegan las exposiciones, es más, yo que hacemos la exposición allí en el Centro Cívico. Verás que… y luego la sensación de llevar la ropita y que… no me entiendes. Y que sabéis que eso va a servir para ayudar. Ahora, cuando encontráis por ahí a alguien con un traje que vosotros identificáis que es vuestro, ¿qué sensación os da? Pues no sabemos, porque es verdad lo que te estoy diciendo, porque eso lo venden por el centro. Es que ropita muy bien hecha, no porque la hagamos nosotros. Es ropita muy bien hecha. Porque nosotros, a las mojas de brillante, nos dijo la directora, no, mira, esta la vendemos para sacar dinero. Porque a nosotros nos regalan ropa más inferior y tenemos los niños vestidos, ¿no me entiendes? Sí, que la regalan, por así decirlo. La otra ropa más de menor calidad, por así decirlo, de segunda mano, quizás la usan para vestir a niños con necesitados… Exactamente, o la fábrica le manda ropa, pero claro, no es esa ropita, ¿no me entiendes? Digamos que es un poquito… Es tipo artesanía. Artesano total. Artesano total. De la vieja escuela. Con sus forritos, con su encajito, con sus tiras bordas, verás que… ¿Y a quién se le ocurrió todo esto? ¿A ti? Claro, yo es que soy la que uso. ¿A ti se te ocurrió el montar una asociación en el que las mujeres tuvieran un espacio en el barrio? Hombre, es que éramos un grupito y dijimos, pues mira, ¿por qué no… Aparte de que le hagamos la ropita a los nietos y eso, pues aprovechamos el tiempo. ¿Y de dónde sacas los patrones y las ideas y los modelos? Sí que yo necesito patrones. ¿No necesitas patrones? Mira, yo he hecho un vestido que lo he visto hace tres años que lo dimos y lo he visto ahora en un escaparate. Es que yo estoy desde los doce años cosiendo. ¿Por qué? Porque me gustaba. ¿Te gustaba nada más? Me gustaba. ¿No había escuela? Sí había escuela. Pero entonces no era lo de… como ahora que tienes que estar más tiempo, ¿no me entiendes? Y a mí… que verdad es que yo podía haber estudiado. Y a mí me da… porque entonces los maestros eran de otra manera. Nos preguntaban, ¿qué vas a hacer o no vas a hacer? Pues mira, a mí me gusta coser. Pues mira, me parece muy bien. Yo aprendí a bordar, yo aprendí a coser, cosas que antiguamente se necesitaban y eran normales. ¿Y te dedicaste a eso en tu juventud? Sí, yo estaba cosiendo. O sea… Yo hasta que me casé he cosido para la calle. ¿Y cuando te casaste no? Ya me empecé a tener niños, ya no. Tuve tres niños seguidos, ya no. Cosía siempre porque a mí me gustaba. Pero que ya no era tanto como… Quizá para los tuyos más, ¿no? ¿Y cómo retomaste otra vez? Esa porque ya mis hijos se casaron y ya también la mayoría de allí los tenían casados. Pues mira, vamos a hacer esto. ¿Era más fácil la vida de antes que la de ahora? Era más bonita. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Yo me acuerdo mucho de los tiempos pasados. Yo no digo como la gente dice, oye, yo no. Yo me acuerdo. Había más compañerismo y había más… ¿Costaba menos hacer favores quizás? Pues sí. Ahora nos cuesta más. ¿Qué es lo que echas tú de menos de eso? No, yo siempre lo digo, que aquellos tiempos fueron bonitos para mí. Ya está. Yo siempre lo digo. ¿Hay algo que te haya quedado por aprender o por hacer que tú hayas dicho, ay, me hubiera gustado hacer esto? Pues mira, me hubiera gustado pintar. ¿Ah, sí? Y ahora estoy aprendiendo a pintar tela también, fíjate. O sea, que tú sacas tiempo para todo. Yo sí. ¿Eras una todoterreno? Sí. Yo sí. Y ahora, pues mira, estoy aprendiendo a pintar. Pues luego le enseño a ellas también. Sí, no me entiendes. Porque tú, a las mujeres que hay en la asociación, ellas ya venían con algún conocimiento de costura o no. Pues mira, había que no sabían nada y si tú vieras qué ropita haces… O sea, había quien no tenía ni idea de coger una aguja. Exactamente. Y hoy por hoy… Ya te estoy diciendo, ¿verdad? Que no es porque lo diga yo, sino que la ropa se puede volver y se puede ver. Vestiditos forrados, pero todo. ¿Necesitáis algo? Hombre, pues si la gente que tenga hilos, que tengan retales que no les sirvan, no los quieren donar, pues nos viene estupendamente. Y los retales, canalleritas, botones, lazos, ¿no? Sí, todo, todo, todo. De pasamanería, todo lo que sea costura, si hay alguna tienda, alguien en casa que tenga retales y cosas de estas, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Mira, estamos allí en el colegio de Jiménez Ruiz, en la Fuensanta, al lado del ambulatorio. Al lado del ambulatorio, allí se dirigen… A la espalda del colegio, del ambulatorio, está Arcádiz Jiménez Ruiz. Y allí, pues, vamos por la tarde entre las cinco y media. A nueve, porque solemos salir a las nueve y media, pero bueno, los más fíos… De cinco y media a nueve nos llegamos y podemos llevar lo que tengamos de retales, de hilos, de todo para vosotras. Allí todo nos viene bien. Para poder realizar esos trajes, que luego… Ahora le vamos a hacer, para Semana Santa, a los niños del colegio, le vamos a hacer las procesiones. Ah, sí, las túnicas y… No, las procesiones, los santos. Ah, sí. Ya tenemos un paso, con un crucifijo. Y ahora se está haciendo a la Virgen, le vamos a vestir a la Virgen, pero también bien vestida. Ajá, claro. No paráis. Sí. Porque este sábado, ¿qué tenemos? Este sábado tenemos allí la fiesta, en frente de la Pais Santa Victoria, que es la asociación, allí se va a hacer la fiesta. También vamos a rifar unos muñecos. ¿Una fiesta de qué? Una fiesta del barrio. Ajá, es como una reunión vecinal. Exactamente. ¿No? Y ha llegado una niña que está enfermita y entonces se le va a donar lo que se saque del arroz. Y esa es la Pais Santa Victoria, que yo también estoy ahí, soy la vicepresidenta. Y por parte de la Asociación de Mujeres, vamos a rifar tres muñecos, lo que se saque también para la niña. Tres muñecos con ropa vuestra. Vestiditos, claro. Que luego podemos usar esa ropa o no. O sea, ¿la podemos poner a los niños esa ropa o viene chiquitita, viene chiquitita? Hombre, son po' muñecos, pero por unos fardones que también, si eso ya lo veréis, los fardones que llevan los muñecos. Esto será a partir de la una de la tarde aproximadamente. A partir de la una y media es el desfile. Es un desfile porque tenéis un desfile. Un desfile de niñas vestidas por nosotros. Es decir, que no solo se van a rifar esas muñecas que habéis hecho vosotros los trajes, no solo se va a sacar ese dinerillo para donárselo a esta niña que tiene una enfermedad y que se está tratando, ¿verdad? Y le hace falta el dinero, sino que además va a haber un desfile. Un desfile de niños vestidos por el taller de costura. De niños vestidos por el taller de costura, niñas. Van a ir vestidas de invierno, van a ir vestidas de verano y una de vestidas de Semana Santa. Y luego tenemos, lo que nos faltan son dos bebés, porque tenemos también trajes de cristianar. Trajes de cristianar también. O sea, faltan dos bebés y no los encontráis. Pues no, una es que se nos ha venido porque la madre se va de comida. Bueno, pues a ver si hay alguien que quiera llevar a su bebé, que se ponga en contacto. Exactamente. Y nosotros se lo hacemos llegar a María Antonia y si puede desfilar el bebé. No, con que vaya un poquito antes de la una y media a la Paz Santa Vitoria, yo me llevaré a los trajes allí por si se presenta algún niño. Yo prefiero que nos llamen, a veces van a presentar seis o siete y a ver cómo desfilan, ¿no? Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Que nos llamen aquí a nosotros, que nos manden un correo a mujeres10.com y yo les pongo en contacto con María Antonia y así pues evitamos que a lo mejor vayan más de una y se queden sin... Trajes de cristianal. Trajes de cristianal, o sea que tienen que ser bebés entre... Hasta cinco meses le vienen bien. Hasta cinco meses que no estén tampoco grandotes, grandotes, ¿no? Así es que... y eso, van a ir vestidas, mi niña va a ir vestida de mamá Noel, otra va de mantilla, otras niñas van de trajes de llevar sarra y otras vestiditas corrientes. María Antonia, ¿de dónde sacas tanta energía? Pues mira, yo qué sé, que eso se llama yo, ¿eh? Que voy a cumplir 68 años. Por eso digo que ¿de dónde sacas tanta energía? Esto tiene que tener una fuente. Es que a mí toda la vida me ha gustado mucho, o sea, la costura, hacer labores, me ha gustado mucho. Y mira, yo disfruto, y allí disfruto cuando vamos a entregar los trajes a las monjas o vamos a entregar los trajes a la dea de vida de ahí, de Isabel de Losa, y los muñecos tan bonitos. Pues además ella dice, ¡ay, ya viene la de los muñecos bonitos! ¿Soleis visitar el mercadillo para ver vuestros trajes allí al puesto? Pues sí, sí. ¿Cuánto tiempo podéis tardar en hacer uno de estos vestidos o de estos faldones de cristianal y demás? Es que eso también no tiene cálculo. ¿No tiene un tiempo? No, ten en cuenta que los encajes y todas esas cosas van a mano. Eso es artesanía. Hemos vestido un muñeco de cristianal. Todo eso lo están ustedes viéndolo, han visto imágenes durante esta entrevista de cómo son estas mujeres, ¿entre qué edades estáis allí? Pues casi todas, hay algunas que son un poquillo mayor que yo, más chicas que yo, y otras que tienen cuatro años mayor que yo, ¿verdad? Que somos mayores todas. Y están todas encantadas. Pues sí, ¿verdad tú? Imagino que también tendréis vuestra comida de Navidad, ¿no? Sí, sí. Hombre. Y además allí, ya te digo. ¿Y la de la feria? Sí, que allí hacemos, hombre, que tenemos cocina y nos hacemos nuestro cafelito, nos hacemos la que quiera té, la que verás tú que lo pasamos bien. ¿Si hay alguna mujer que está en casa, que sea del barrio o no y que…? Allí se admite todas las calles. ¿Se admite? Se admite. ¿Y qué le decimos a todas esas mujeres que se quitan en casa? Pues que se animen, que da vida. Que hay que salir, ¿no? Sí, que se animen. Que la que no puede hasta cuatro horas, que esté dos. Ya está. Allí no hay horario. Ni fecha en el calendario. Allí no hay horario. Allí pueden ir. Hombre, mientras estamos allí, se tiene que ir antes. Allí no hay horario. ¿Hay que tener algunas cualidades especiales o no? Hay que hacer algo. Tener ánimo. ¿Nada más? Aparte de eso, una persona a lo mejor está deprimida porque tiene problemas con lo que pasa en la vida, aunque no cosa, vete allí. Ya está, de terapia. Y de terapia le sirve. Y aprendemos a coser y hacemos algo por los demás, que es lo que quería decir. Que hoy no tiene ganas de coser, hoy no cosa. Hoy preparas tú el café. Exactamente. Sí, 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 ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, sí. María Antonia, ha sido un… Que la persona que allí está, que yo abierto. Ha sido un placer conocerte, conocer vuestra asociación, saber la labor que realizáis y, sobre todo, poder ver esas manos que tenéis, maravillosas, con las que, bueno, pues, ayudáis y aportáis un poquito de arena a la sociedad. La que hace las rebequitas, una rebequita de dulce, la que hace crochet, hace unos cuerpecitos para los fardones, lo mismo, verá. Cada una aporta. Cada una. Lo suyo. Es que esto es necesario. Hombre. La rebequita le viene muy bien. Hombre, los cuerpecitos para las muñecas también nos vienen muy bien. Y además para los vestiditos también, verás que… Pero lo que más alegría me da es saber que todavía hay mujeres, que hay muchas mujeres como tú, con ganas de disfrutar, con ganas de salir, de hacer algo por los demás. Que eso da mucha satisfacción. Da salud. Cuando vas a entregar la ropita, verás tú, y ven que la miras, ¡ay, qué bonita! Eso da satisfacción. María Antonia, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos una cita el sábado a las una y media en la Asociación La Paz y Santa Victoria, en la Fuensanta. Tenemos un desfile maravilloso, tenemos un perolito de arroz y una tómbola, una rifa de tres muñecos vestidos. Con ese dinero se va a ayudar a una niña que tiene una enfermedad, así que, oye, antes de ir al fútbol, que nos queda allí cerquita, ¿por qué no nos vamos? Nos damos una vueltecita por la asociación y, bueno, disfrutamos, nos comemos un perito de arroz y además hacemos algo por los demás, que es muy importante. Antonia, muchísimas gracias. Aquí tenéis vuestra casa cuando queráis. Vale, gracias, seguramente. Cuando queráis ir, ya sabéis, llamáis y vais a ver lo que se hace. Eso seguro, me lo apunto. ¿Sabéis? Muchísimas gracias. Nosotros ahora nos vamos a ver ese cambio de imagen de Geirector y, ya sabéis, en la calle Góngora número 4, Eduardo Raya y todo su equipo. Cada dos semanitas, pues, una de nuestras elegidas, de las que se apuntan en nuestra cuenta de Facebook, por privado, nos envían su teléfono, entra en esa lista, pues, para participar en un cambio de imagen. ¿Por qué? Pues porque están cansadas de verse cómo se ven, porque no dan con su toque ideal, porque quieren cambiar y no saben qué hacerse. Eduardo se encarga de cambiarle el look, aparte de hacerles pasar un buen rato. Vean cómo ha quedado nuestra candidata de hoy. Hola, amiga. Mirad quién ha venido hoy a hacerse el cambio. ¿El pequeño Nicolás? Pues no, el pequeño Nicolás no ha venido. Ha venido mi amiga Amparo, que le vamos a hacer un gran cambio de imagen que os va a sorprender a todos. Le vamos a poner un color, le vamos a hacer un maquillaje express, le vamos a depilar las cejas y luego le vamos a hacer un fantástico corte de pelo. Os invito a que veáis este cambio de imagen. ¡No, la verdad! isla, la verdad! ¡Vamos a parecer un maravillaje en el maravillaje en el mundo! ¡Vamos a parecer que si, por favor, lo vamos a hacer! ¡No, la verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hace falta una buena depilación, una limpieza de párpado y un poquito de ceja. Ahora luego Ausi nos va a enseñar cómo se depilan las cejas y los va a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Mujeres10.com Y nos manda, oye, que quiero participar, ¿cómo lo hago? Y nosotros nos ponemos en contacto de momento con vosotros para que entréis en esa bolsa, en esa lista de chicas, mujeres, lo que como queráis, de todas las edades que quieren realizarse un cambio de imagen y quieren ponerse en manos de profesionales como son Head Story. Y ahora hablando de profesionales, nos vamos también a seguir tratando nuestro cuerpo, pero en este caso nos vamos con nuestra osteópata particular, con Elvia Martínez de Medicé. Bienvenida, Elvia. Hola. Muchísimas gracias, una tarde más por estar con nosotros, que hoy nos trae un término que yo desconocía y que tú me vas a decir lo que es, que creo que es importante reconocerlo, saber cuáles son sobre todo los síntomas y cómo tratarlos. Muy bien. Bueno, pues es una estructura que en osteopatía le da muchísima importancia porque, como hemos comentado en otros programas, la osteopatía lo que hace es conectar y tener en cuenta todo el organismo para relacionar patologías y ver qué problema, qué origen y cómo tratarlo. La fascia es una estructura de tejido conectivo que tiene muchas funciones muy importantes. Como su propio nombre indica, conectivo es de conectar y conecta diferentes estructuras del organismo. Imagínate que es como una tela, como una telita, pero es tridimensional. Entonces, se encarga de envolver cada músculo, cada grupo muscular, envuelve órganos, envuelve articulaciones y se le va dando como diferentes nombres dependiendo de dónde se encuentre. Pero la fascia en general se puede encontrar en todo el organismo. Es como una malla, ¿no? Es como una malla, perfecto, es como una red, una red que es compuesta por fibrina, por colágeno, por estructura de sostén, estructura conectiva y es súper importante a la hora de hacer cualquier tratamiento manual. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Pues porque precisamente es lo que hace que relacione unas patologías con otras. Es decir, muchas veces hemos hablado que muchas lesiones o muchos problemas vienen del apoyo. Si apoyamos mal, hay un sistema de mecanismo y unos sistemas de compensación para evitar males mayores. Entonces, desde el apoyo van sucediendo pequeñas torsiones, rotaciones, inclinaciones, todo para que nuestro sistema de visión esté perpendicular al suelo. Todos esos mecanismos de compensación, pues a veces nos llevan a molestia, nos llevan al dolor, hay que entender por qué suceden, cómo se puede evitar, cómo se puede prevenir. Y sobre todo, hay en torno a toda esta teoría de la fascia, pues su terapia manual, su forma de entenderla y su forma de ver qué le ocurre. ¿Esto se puede lesionar por un golpe o se puede lesionar por, no sé, un tirón, algo así? Pues es que influye en las lesiones más de lo que pensamos. Por eso he querido dedicarle hoy el programa, porque la fascia se puede inflamar. Es muy conocida, quizás la patología más conocida de la fascia inflamada es la facitis plantar. Es una inflamación de la planta del pie que duele con la marcha, duele con el apoyo y molesta muchísimo. ¿Y eso por qué sucede? Puede ser diferentes orígenes, de origen traumático, por sobrecarga, por un cambio de calzado. Iniciamos una actividad diferente, una actividad física distinta que no estamos acostumbrados, como caminar, hacer senderismo, correr. Ahora que está tan de moda el running, que está tan de moda el senderismo por el campo. Están de moda muchísimas actividades físicas que pueden tener su repercusión sobre la fascia plantar. Y esa fascia es muy dura, muy consistente. Pero luego hay fascias que son mucho más delicadas. Y una fascia puede tener adherencia. Esas adherencias, a corto plazo, no sucede nada, porque hay muchas otras estructuras que suplen su movilidad y no ocurre nada. Pero si no se trata esa adherencia, sí puede tener una repercusión a la larga a la movilidad. Y el funcionamiento óptimo del músculo o de la articulación. También puede romperse. Una fascia puede desgarrarse, pues, a nivel, cuando hay una rotura fibrilar del músculo, también por sobrecarga o de origen traumático. No solamente se desgarra las fibras del músculo, las fibras musculares, también se desgarra la fascia. Y eso también hay que repararlo. De la misma manera que con osteopatía tratamos esa rotura fibrilar, puede ser, por ejemplo, practicando deporte. Incluso natación, que parece que no hay gravedad y no tiene... Pues, hay pacientes que han tenido roturas fibrilares con natación, con pádel, con cualquier... En el gimnasio, cogiendo más peso, por ejemplo, de la cuenta, pues, han tenido rotura fibrilar. Y hay que tratar también la parte de la fascia. Pues, la inflamación, como decíamos antes, no solamente es a nivel articular o a nivel de la planta del pie. Se puede inflamar la fascia en cualquier punto del organismo. Madre mía. Esa fractura puede ser provocada de manera traumática o puede ser con una incisión quirúrgica. Te operan, pues, imagínate, de apendicitis. Sí. O te hacen una cesárea para un parto. Bueno, esa cicatriz no solamente queda superficial, que parece que, bueno, ya hacen unas rajitas que apenas se ven, pero la fascia por dentro sí queda también con una cicatriz. Y es fundamental, sobre todo para las mujeres que le han hecho cesárea, que esa cicatriz tenga una buena movilidad. Que no haya ningún punto que por dentro se haya quedado adherido. Para evitar una ruptura después, ¿no? Evitar molestias. Los cambios de tiempo que influyen muchísimo las cicatrices porque molestan. Es cierto. Todo el mundo dice, uy, me duele tal cicatriz. Y es que eso es que va a cambiar el tiempo. Eso es que va a empeorar o que va... Y es cierto que hay muchísima gente que lo comenta, que nota... Hay que tener en cuenta las cicatrices, tanto traumáticas como quirúrgicas, la fascia por dentro, que queda adherida y queda pues para... que necesita un tratamiento manual. Luego la fascia es fundamental. Bueno, se han hecho muchísimos estudios de la fascia. Hay doctores italianos que han avanzado muchísimo. Hay en Inglaterra también, en Reino Unido también son unos avanzados. Yo he seguido más la corriente americana, que me he especializado en cursos de meridianos miofaciales, o bueno, ellos los llaman anatomy trains, trenes anatómicos, sería la traducción, pero bueno, los meridianos miofaciales nos cuentan que antiguamente se hacían disecciones anatómicas solamente de músculos. Y ahora las disecciones anatómicas más modernas lo que hacen es unir los grupos musculares, dándole como una continuidad a que tiene una cadena, por ejemplo, la línea anterior superficial, que conecta una serie de músculos en la parte anterior del cuerpo, la parte posterior conecta también otra parte y así hasta 12 líneas diferentes para conectar músculos que tienen las mismas funciones. Entonces, respecto a esa teoría, súper interesante, hay dos corrientes, la de la terapia manual y la de anatomía para el movimiento. Entonces, se realizan cursos para terapeutas manuales, para osteópatas, fisioterapeutas, fundamentales porque te cambia lo que es el concepto del organismo y luego también una corriente para profesores de educación física, profesores de danza, de baile. Porque ellos deben de tener conocimiento de las posibles lesiones que pueden surgir en una clase. Fundamental, fundamental. A la hora de actuar, imagino que también la premura es importante y que se puede evitar quizá una rotura mayor si en el momento actúan. Exactamente. Profesionales del cuerpo, como pueden ser bailarines, bailadores, terapeutas, profesores de educación física, deportistas en general, tienen que tener un conocimiento de su organismo lo más acertado posible. Y esta visión, ese nuevo enfoque, le da una perspectiva global, que es lo que nos define a los osteópatas, la perspectiva global del organismo para prevenir lesiones y para tratarlas. ¿Qué tipo de tratamiento tiene cuando hay una rotura, por ejemplo, de la fascia? Pues la fascia, como la hay de diferentes zonas del cuerpo y cada zona del cuerpo tiene una consistencia diferente, pues también el tratamiento varía. Es diferente. Exactamente. Por ejemplo, para una facitis plantar, que lo hemos comentado antes, o para la fascia que recorre toda la columna. Cuando hablamos de facitis plantar, hablamos también, por ejemplo, del uso desorbitado de los tacones, el dolor que produce... Por supuesto. Lo digo por los días que vienen. Por supuesto. Hombre, muchas comidas de empresa, de trabajo, de tal, la Navidad, usamos muchas horas tacones y cuando llegamos tenemos como esa tensión ahí en la planta del pieno que bombea, nos bombea. ¿Eso es la inflamación de la fascia? Sí, perfectamente. Ese dolor que se produce en la almohadilla del metatarso. En la almohadilla, exactamente. Y al provocar una extensión del pie lo que hace es acortar la fascia plantar. Entonces, bueno, de forma aguda, de un momento aislado donde tú te pones el tacón, ocurre, luego se te pasa. Pero con un calzado repetitivo, en el zapato de caballero también ocurre. Estás acostumbrado, llevas un zapato más cómodo de día de diario. Más flexible, por así decirlo. Te pones el zapato más rígido los días de fiesta y también hay un acortamiento y hay una tensión que se produce en la planta del pie. Y todo eso repercute en una tensión hacia el gemelo, hacia el cuádrice, hacia el glúteo, hacia la columna lumbar, hacia arriba. Que es lo que estábamos hablando de la cadena. ¿Y esto qué tratamiento tiene, por ejemplo, para este tipo de caso que estamos hablando de la facitis plantar? Pues en este curso que te comentaba nos enseñaban técnicas específicas que son muy intensas. Para ese tipo de facia, que es más consistente, que es más dura, que lo que tiene una función de sostén y que lo que tiene mantenernos de pie, que no es poco, pues es una técnica con mucha intensidad. No es dolorosa, pero sí es intensa. Entonces se ejerce fuerza sobre el paciente para relajar esa musculatura, pues la tensión de la espalda, de toda la columna, de las dorsales, son músculos grandes. Entonces, pues sobre glúteos, sobre cuádrices, que son músculos importantes, o sobre gemelos. Y luego hay otro tratamiento de la facia que es mucho más sutil, que se utiliza, pues, por ejemplo, para el abdomen, cuando tiene las cicatrices de la cesárea, o cuando quieres tratar también hernias, las hernias umbilicales, hernias abdominales, hernias inguinales. Entonces, no es nada más que el desgaste de la estructura del tejido, que se va desbridando, se va deshaciendo y se abre una brecha por donde intenta salir la estructura que está inmediatamente atrás. Entonces, ese tratamiento de técnica de inducción miofacial o esa técnica sutil para la facia impide que esa hernia vaya a más o incluso corregirla. Exacto. ¿Se puede corregir la facia? ¿Se puede, por así decirlo, una vez que se ha separado un poquito, volverla a soldar, por así decirlo? Exactamente. Hay que ver también y considerar el grado de hernia. Exactamente. Pero, por ejemplo, una hernia muy común es la del embarazo. La hernia que has tenido un volumen abdominal, imagínate, de nueve meses y luego tiene que recuperar a tu volumen habitual. Entonces, el resto anterior hace su camino y se distancia para que crezca el volumen abdominal del bebé y luego eso hay que recuperarlo. Muchas madres no recuperan del todo su forma porque también hay una flacidez, una hipotonía de la musculatura y también ese tejido ha estado demasiado distendido y cuesta. Una de las técnicas de elección son la técnica de inducción miofacial para evitar esa hernia abdominal. Hay muchas madres, o sea, el diagnóstico está claro. En cuanto van a incorporarse, si ven que se abulta, pues necesitan tratarse ese tipo de hernia. En los caballeros que tienen más las inguinales o las umbilicales, también hay un tratamiento para evitar que salga si ya hay un desgarro importante, incluso ya llega a pretender estrangularse, ya son cosas muy serias que hay ya en cirugía. La osteopatía tiene sus limitaciones y hasta donde llegamos con las manos podemos. Luego, pues obviamente, para eso están médicos, especialistas, quirófanos y… ¿Es fácil detectar este tipo de dolencias de las facias? Sí, si tienes la formación adecuada y tienes la experiencia y la sensibilidad para verlo, es muy fácil de tratar, no es nada doloroso y es súper efectivo. Pues mira, un regalo estupendo es que nos regalen una sesión, después, post-Navidad… Por ejemplo. …para tratar la fascia plantar, después de todos estos días, hombre, me dirás que no. Para recuperar… Para recuperar el equilibrio hay, como te decía, 12 líneas faciales, de meridianos miofaciales que podemos tratar y esa técnica tan sutil y tan delicada y tan placentera que es la técnica de inducción miofacial para otras muchas lesiones o adherencias, que para que un poco lo entiendan, imagínate que tienes una túnica de raso y tienes una pinza aquí arriba, la arruga te llega hasta los pies. Pues eso es un poco el concepto de que donde haya una lesión en la fascia, en cualquier punto del cuerpo, tiene una repercusión en todo sitio. En otro punto o en varios. Bueno, pues es importante que tengamos esto en cuenta y, sobre todo, que valoremos la posibilidad de, ¿por qué no?, estar más cerca de los osteópatas, visitarlos. A lo mejor llevamos un montón de tiempo con un dolor aquí metido o aquí metido, no sabemos lo que es, no le damos importancia y a lo mejor no es de ahí donde nos duele, nos duele porque está reflejándose el daño de otro sitio que no tenemos localizado y tal. Bueno, siempre es bueno ponerse en manos de profesionales que nos puedan tratar, que podamos recuperar y conocer nuestro cuerpo, ¿verdad?, y además identificar de dónde procede cada uno de esos dolores o el porqué se han producido, que creo que es lo más importante también a la hora de evitar daños mayores o de poner remedio antes de tiempo. ¿Cierto o no? Lo explicas fenomenal. Es que todo se pega ahí. Está superpuesta, ¿eh? Todo se pega, todo se pega. Después de un año y pico con profesionales como vosotros es lógico que, hombre, no, que sepamos, pero sí que es cierto que, sobre todo pongamos en valor eso, que tenemos un equipo de profesionales en Córdoba importantísimo, como es el caso de Medicen, que no hay que acudir ni pensar en ir fuera ni mucho menos, que los tenemos cerca, que están asequibles y que además, bueno, pues nos pueden sobre todo ayudar a llevar el día a día de manera mucho mejor, de conocernos mejor y de identificar todo lo que nos ocurra, ¿no? Eso es. Apuntar solamente la corrección postural que tiene que ver con el proceso de toda esta estructura que estamos hablando. Influye muchísimo en la postura. Hemos visto en otros programas todos los factores que influyen en una postura, desde el estado anímico, las alteraciones psicosomáticas y esto también influye. O sea, nuestro tejido conectivo, nuestro tejido de sostén, si tiene algún fallo o alguna alteración, va a provocar que modifique nuestra postura o en una rotación, o en una torsión, o en una flexión. Que evitemos llegar a hacer ciertos movimientos porque nos va a doler o porque nos duele. Efectivamente, se llaman posturas antiálgicas. Buscas una postura para que no duela o para que no tense o para que no tire y vas provocando un cambio en la postura que a la larga pues te llega a una lesión, a medio corto. O a una deformación. Efectivamente. Bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta. Si alguien de los que está en casa padece algún tipo de dolencia o conocemos al marido, al hijo, al vecino, al primo, a la madre, a quien sea, que no identifique, que necesite, que esté padeciendo un dolor, que no sepa a dónde le viene. Oye, ¿yo qué recomiendo? Que visitemos medición, que nos pongamos en contacto con ellos porque nos van a ayudar, van a tratarnos con una dulzura tremenda y además vamos a encontrar seguramente un poquito de bienestar a ese dolor o a esa dolencia que tenemos y que no podemos identificar. Ellos quizás son el primer paso cuando no sabemos ya, estamos hartos ya de tomas elocatiles, ibuprofeno, nolotiles y todo lo que termina en hiles y en hilo. Estamos muy cansados. Bueno, pues vamos a probar con terapias manuales como son las de los osteópatas que nos pueden beneficiar en nuestro día a día y además que nos van a hacer sentirnos mejor. Yo creo que es algo que debemos de tenerlo en cuenta y nosotros para eso elegimos a los mejores, a los profesionales, como es el caso de Medicin. Elvia, teléfono, para cita. 957 40 30 34. 957 40 30 34. Que queréis directamente, bueno, podéis pasar por allí para ver, nada. General Porto Carrero, número 2. 2. La página web. Pues la página web, exactamente, ya sabéis, me dicen con Z. Me dicen Córdoba. Me dicen Córdoba con Z. Encontráis la página web donde además creo que pueden hacer algunas consultas incluso, no hay un apartado, pueden ver los vídeos de todas las entrevistas, los temas que hemos tratado, resolver algunas dudas y sobre todo ahí también vais a encontrar el teléfono y la dirección donde poneros en contacto con Elvia, con Medicin, donde os den vuestra cita y donde encontréis sobre todo alivio a vuestro malestar, que es lo más importante. Elvia, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que nos vemos ya después de Navidad. Vaya. Que esto ya se nos acaba el año, ya hasta el año que viene, nos damos vacaciones aquí y todo. Perfecto. Fíjate, que lo pasáis estupendamente, de la mejor manera posible. Muchas gracias. Que nos vemos a la vuelta, a acoger el 2015, la niña bonita, con muchas ganas y con muchos temas nuevos. Venga. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotros nos vamos a marchar, no hasta el 2015, hasta la semana que viene y lo vamos a hacer sobre todo agradeciendo a nuestras empresas colaboradoras, a organismos como son Ayuntamiento, Diputación, a las empresas como Medicin, como Wild Dietista, Hair Story, el Corte Inglés, que cada semana hacen posible que estemos aquí, que dediquemos esta horita a conocer a grandes mujeres, como ha sido el caso hoy de María Antonia Gil, de la Asociación de Mujeres de San José Obrero Fuenzanta, de conocer actividades que se realizan en nuestra ciudad, de conocer que todavía nos quedan muchas mujeres por ahí que están peleando y luchando no solo por ayudar a los demás, sino por tener ese rato para ellas, porque debemos dedicarnos un ratito y además por cuidarnos, como es el caso de Medicin, de Gere Story, de Wild Dietista, del Corte Inglés que nos cuidan todas las semanas de una manera maravillosa. Nosotros volvemos la semana que viene, gracias por estar ahí, por querer participar de todo y cada una de nuestras secciones, iros preparando, que la semana que viene nos despedimos hasta el 2015 y nos despedimos con la dieta, ¿cómo estarán nuestras chicas? Las vemos la semana que viene. Buen fin de semana, disfrutarlo y hasta el próximo jueves. ¡Gracias!